¡Epa! Mira quien me he encontrado Bien Vamos a dejarlo Cuidado con los alimentos que vuelen a chuches Pues si, empezamos este tema hablando sobre dichos alimentos que al parecer a nuestra vista y a nuestro olfato pueden ser unos alimentos beneficiosos pero claro tenemos que diferenciar que es lo que pueden detectar los mamíferos como nosotros y que es lo que pueden detectar los pájaros Los pájaros en general carecen de glándulas olfativas altamente desarrolladas, lo que limita significativamente su capacidad para discernir y apreciar aromas Su sistema olfativo es rudimentario en comparación con mamíferos ya que carecen de estructuras como el bulbo olfativo Las aves, la mayoría de ellas carecen de bulbo olfativo y por lo tanto pues el sistema de olores ni les va ni les viene Otra cosa diferente es el sistema para detectar gases donde los pájaros son más sensibles y lo detectan antes que las personas de hecho ya se utilizaron en la antigüedad en la minería para detectar fugas de gas en dichas minas en las cuales los pájaros daban la voz de alarma a los mineros pero vamos a centrarnos en el tema de los alimentos con olor a chuches si partiendo de que a los pájaros ni les va ni les viene significa que este olor es simplemente para agradar al comprador puesto que quiere tener pues un ambiente agradable en la zona donde tenga los pájaros pero esto quiere decir que esos pájaros estén bien alimentados simplemente porque un alimento huele a chuches el marketing del olor en alimentos para mascotas incluyendo los de aves se centra en atraer a los compradores más que en beneficiar a los animales la adición de aromas a golosinas busca crear una experiencia sensorial positiva para los dueños influyendo en su percepción de la calidad del producto sin embargo es crucial destacar que el aroma a golosinas no está directamente vinculado con la calidad nutricional del alimento los dueños deben ser conscientes de la necesidad de elegir alimentos basados en la nutrición en lugar de dejarse llevar únicamente por el atractivo olfativo al tomar decisiones de compra el marketing el marketing es el que está detrás de todo esto marketing olfativo que ayuda al comprador más que al consumidor que es el animal sin embargo hay más cosas detrás de este olor a chuches y es que también está relacionado aparte de los aromas que le meten a las pastas y a los piensos también está relacionado con el añadido de azúcares ¿por qué? veréis desde hace mucho se sabe que el azúcar es un gran conservante cuando haces un bizcocho a mayor cantidad de azúcar mayor tiempo te va a durar y esto lo saben muy bien los fabricantes de pastas de cría y de otros alimentos para pájaros que lo utilizan pues en cierto modo como conservante y también como alimento energético ya que los azúcares son carbohidratos que luego los pájaros transforman en grasas ¿qué ocurre muchas veces con algunas de estas marcas que huelen a chuches? que cuando se ponen los criadores a administrar dichas pastas o dichos alimentos los pájaros empiezan a engordar de más teniendo luego problemas en la reproducción y problemas de salud general ¿cómo se puede saber si una pasta de cría lleva muchos azúcares? pues mira no se puede saber del todo cierto a no ser que lo examines en un laboratorio pero si lo quieres saber así y tal cual simplemente hay que fijarse en las fechas de caducidad cuanto mayor tiempo tenga esa pasta de durabilidad es posible que tenga también mayores porcentajes de azúcares y sobre todo esto va también para aquellos que dicen que las magdalenas llevan más azúcares que las pastas de cría pues habría que mirar de estas pastas de cría que se utilizan con olor a chuches habría que mirar las fechas de caducidad y compararlas con las fechas de caducidad de las magdalenas industriales de supermercado quizás os llevaríais una sorpresa porque os daríais cuenta que la mayoría de magdalenas de supermercado aguantan menos que las pastas de cría comerciales que casualidad que las pastas de cría comerciales aguanten tanto porque hay conservantes como los azúcares que dirigen bastante a menudo y que luego pensamos que estamos echándole una pasta de cría que no lleva azúcares o que lleva pocos y en realidad algunas de ellas sobre todo con olor a chuches llevan más azúcares que las propias magdalenas del supermercado también está la diferencia entre meterle aromas procedentes de plantas aromáticas y aromas de chuches porque los aromas que vienen de las plantas aromáticas tienen una base medicinal tienen una propiedad medicinal hay propiedad bacteriostática propiedad fungistática propiedad antiinflamatoria propiedad antiséptica de las vías respiratorias y así un sinfín de propiedades que podíamos seguir nombrando sucesivamente sin embargo el aroma a chuches que es lo que tiene que propiedad tiene aparte de convencer al comprador tiene algún beneficio para los pájaros simplemente lo que va a hacer es si va acompañado de azúcares lo único que va a hacer al pájaro es engordar engordar y engordar no va a hacer otra cosa no va a tener ninguna propiedad medicinal no es lo mismo los aceites esenciales de las plantas aromáticas que meter aromas de chuches y sobre todo si va en forma azucarada ese aroma no se puede comparar es obvio así que cuando alguien os diga que las magdalenas tienen más azúcares que las pastas de cría bueno habría que mirarlo pero no siempre es así porque muchas veces las personas pueden confundir que un buen olor es símbolo de salud cuando en realidad puede simbolizar una mayor concentración de azúcares que unas simples magdalenas industriales un saludo a cuidarse y hasta el próximo vídeo que un saludo que un saludo Gracias.